Eventos importantes suceden a nivel global. En el Estado de Israel, la economía se ha visto severamente afectada por el tema de la guerra, mientras que en Estados Unidos se considera la opción de sustituir a Joe Biden por otro candidato. En cuanto a México, hay muchas preguntas en el aire. ¿Será el gobierno de Claudia Sheinbaum una continuación de la actual administración? ¿O hay varios proyectos sobre la mesa? En entrevista para Enlace Judío, Esdra Shavot responde. ¿Está siendo severamente afectada? ¿Estamos en lo correcto? Sí, mira, se trata de un fenómeno muy diferente. Cuando uno habla de economías de guerra, los sectores que crecen son los sectores que alimentan, digamos, al aparato de guerra. Sectores que tienen que ver con la compra de armamento, de determinado tipo de alimentos para soldados, de cierta materia prima que se necesita. Pero una guerra tan prolongada como la que lleva Israel contra Hamas y contra el Hezbollah en el norte, lo que te ha generado además, recuerda, es un desplazamiento de gente. O sea, tienes miles y miles de personas en el norte y en el sur que no están trabajando en esos lugares y muchos incluso que ni siquiera están trabajando y que están prácticamente viviendo del subsidio gubernamental. Esto te genera toda una distorsión en términos económicos y un, lo que ha sucedido en Israel, un aumento de precios. O sea, una inflación generada por muchas razones. Por el déficit económico que se provoca, por, por supuesto, el problema incluso de muchos países que dejaron de exportar a Israel, el caso más conocido es el de Turquía, que mantiene una posición muy agresiva contra Israel y que ha, pues, cancelado, prohibido la exportación de muchísimos de los productos que de ahí se consumían. No que no los pueda sustituir, pero lo que estás manejando es básicamente un país que está creciendo y está moviéndose a medias. O sea, tienes un norte paralizado, tienes un sur paralizado, una parte del sur paralizado, tienes una situación constante de temor porque los cohetes siguen cayendo y siguen matando gente y soldados y eso te genera esta idea incluso de inestabilidad, por supuesto para la inversión. Ya no hablo del inversionista extranjero que dice, las grandes empresas que dicen un momento hasta que esto no se pare y se llegue a un acuerdo, puedo seguir invirtiendo. Es una situación realmente complicada que ya ha generado, por ejemplo, algo que no se había visto en Israel. Ayer escuchaba una encuesta que hicieron desde la televisión israelí en donde se mencionaba que le preguntaban a la gente si quería quedarse en Israel o irse, o si tenía, no digamos que se vayan a ir, pero la intención de irse del país y que un 40% de la población decía eso. No porque lo vayan a hacer, pero porque un desgaste de esta naturaleza, una guerra tan prolongada, te genera la idea, la frustración de que en realidad no tiene salidas. En un país democrático como Israel esto genera lo que estamos viendo todos los días, gente en las calles protestando, el choque entre los distintos sectores, que si los religiosos tienen que ir, los jaredim, los ortodoxos tienen que ir al ejército o no, etcétera, etcétera. Lo que hiciste además es generar una explosión social en términos de una guerra prolongada que te está aumentando, agudizando los conflictos internos y todo eso te genera una situación de parálisis. Por no mencionar el tema turismo, que para Israel es fundamental y hoy está prácticamente detenido. Incluso lugares como Eilat, que pues normalmente era el lugar donde se iban a refugiar, hoy muchos hoy iban a tratar de salirse de la tensión de la guerra. Hoy Eilat está siendo pues también un lugar en donde los misiles que provienen de Irak, de los Jutíes en Irak o en Yemen, en Yemen los Jutíes, en Irak las milicias chiitas, terminan también por producir una situación de no se puede ir a Eilat. Mucha gente, incluso no judía, me ha preguntado, oiga, ahorita no se puede ir a Israel, ¿verdad? No acepta. Le decía, sí, sí se puede, pero obviamente en un estado de guerra la posibilidad real de que lo que implicaba esta economía israelí basada en el high-tech, que sigue funcionando sin duda alguna, pero todos los otros acomodos que te hacen una economía de primer mundo, como la israelí, están siendo ahora desgraciadamente detenidos, contenidos y puestos en duda en función de su viabilidad futura, Nadia. Es muy triste, Esdra, porque está afectado el turismo, como bien lo mencionas, y también se afecta todo este gasto de la guerra. También se afecta el haber llamado a tantos reservistas a que estén en el campo de batalla. Así que hay afectaciones por todas partes y ya veremos en el futuro cuánto tiempo toma resarcir estos daños, además de todas las vidas humanas, por supuesto. Ahora, Esdra, cambiemos de continente, por favor, porque tuvimos una noticia esta semana bastante interesante. Fue tan desastroso el último debate que tuvo entre, que tuvieron Donald Trump y Joe Biden, que se está planteando la idea de que Joe Biden, que se ha sustituido a lo mejor por una mujer que ahorita tú ya vas a mencionar, bastante conocida ya en Estados Unidos. ¿Qué hay de este tema, Esdra? Mira, el problema de Joe Biden y de Donald Trump es que son dos candidatos que no tendrían que haber sido candidatos. Uno, porque está totalmente desquiciado el caso de Donald Trump, un hombre que no solamente sabe mentir, lo que hace es generar esta idea de que todo el modelo democrático norteamericano, con las fallas que todos los modelos democráticos tienen, tiene que ser sustituido por el modelo de un solo hombre, un hombre poderoso. Y todo lo demás, los jueces, la Suprema Corte, etcétera, etcétera, son entidades que tienen que subordinarse al poder. También es un hombre de edad avanzada. Estás hablando de 77, 78 años, en donde dices tú, bueno, pues para el cargo de presidente de los Estados Unidos, pues ya vimos que Biden tenía esa edad cuando llegó al poder, llegó a la presidencia, y bueno, pues sí, finalmente funcionó, trabajó, etcétera, pero llega un punto en donde el problema de la, más que el tema de la edad, es la salud física y mental de alguien en esas edades. Bueno, el caso de Trump ahí está. El caso de Biden es aquel que, de repente lo vimos en el discurso ante el Congreso, muy brillante, él tiene un problema de tartamudez que ha superado, que a veces se atora al hablar, pero con, digamos, las presiones que ha vivido y la edad, te llevan a un personaje que termina confundiendo cada vez más los términos, que, pues, como él dijo, es que me dio gripa y además estaba yo, este, después de dos semanas de haber dado la vuelta al mundo, y había descansado por lo menos una semana, por eso me fue tan mal, por eso me desconecté, casi me quedé dormido en el debate. Además, confesarlo en esa manera te lleva a la idea de que finalmente, pues, el presidente como candidato, no sabes si va a aguantar el ritmo, si es que llega a ganar, de cuatro años de gobierno para terminar a los 86. Ha habido fundamentalmente grandes dictadores que lo hacen, pero es muy distinto lidiar en un sistema democrático donde tienes que, eso, rendir cuentas a un modelo dictatorial, el dictador está allí y hay otra gente, otros personajes que finalmente manejan la política y el país de acuerdo a lo que el dictador dice. Biden intentó demostrar que sí puede y cada vez que ha salido al público se hunde cada vez más. En la entrevista que le hace George Stephanopoulos de NBC, vieron a un Biden no tan mal como el que se vio directamente en el debate con Trump, pero sí alguien que definitivamente no alcanzaba a central, a focalizar los argumentos, brincaba de una cosa a otra, utilizaba muletillas todo el tiempo, anyway, 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 y te das cuenta que un candidato de esa naturaleza a lo mejor puede gobernar, pero como candidato ante la opinión pública lo que sucedió es que se le prendieron los focos rojos a buena parte de los demócratas diciendo, no sólo que en una de esas, pues él no puede ganarle, él dice que sí, hay encuestas todavía que plantean eso, no sólo le puede ganar a Trump o pueden, no le puede ganar a Trump, sino que además, además el problema que tiene es que este deterioro es un deterioro que va a aumentar, no es que se corrige y se acabó, por el contrario se vuelve mayor. Y vuelve otra vez y entonces se presenta frente a la conferencia mundial de la OTAN en Estados Unidos y a Zelensky le dice Putin y no se da cuenta y posteriormente termina la OTAN y saben que eso sucedió, dice no, 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 voy a dar una conferencia de prensa que me pregunten lo que quieran, cuanto quieran. Cuando un periodista le pregunta sobre si la vicepresidenta Kamala Harris podría sustituirlo, él contesta, ¿cómo no? La vicepresidenta Trump puede sin duda hacerlo y se sigue. Y luego al final alguien le dice, oye, pero vea lo que está haciendo, no es que uno no se puede equivocar con los nombres y caiga, eso es muy común, nos pasa a todos obviamente, pasa a los periodistas, mete uno la pata 20 veces, le pasa incluso a los candidatos y presidentes, pero en este contexto lo único que está haciendo es reforzar la idea de que no tienes un presidente focalizado, que no tiene la garantía de poder gobernar. Y se habla de sustitutos. Básicamente están hoy tratando de impulsar a una Kamala Harris que podría en determinado momento competir, y bueno, es difícil sustituirlo, porque hay mucha lana y muchísimo dinero metido en esas campañas. Y tú no puedes decir, bueno, ya el dinero de Biden que le metieron se pasa a la campaña de Kamala Harris. Y alguien diría, no, pues no se puede, tienes que comenzar otra vez, armar, armar equipo, ¿quién va a ser el vicepresidente de Kamala Harris si es que sale como candidato? Y todo esto, por supuesto, lo aprovecha un Trump, que además hay que recordar que este tipo está no solo acusado, si ya fue declarado convicto, o sea, fue declarado culpable de una serie de delitos y en donde parece que esto no afecta, hasta que termine metiéndolo a la cárcel, cosa que no va a suceder porque además consiguió, a través de esa Suprema Corte que tanto critica, consiguió que la Suprema Corte dijera que un presidente en funciones no puede ser acusado de actos cuando está en funciones y después de que termina, si lo que hizo, lo hizo como acto oficial. Y eso, pues vuelve al presidente de cualquier país, pues prácticamente en un dictador, donde tú dices, puedo mandar a matar a quien sea y es un acto oficial, le dan necesario seguridad nacional, lo que quieras, y entonces puedo crecer. Y bueno, pues esto agudiza el asunto. La figura entonces para enfrentar a Trump, ¿quién es? Kamala Harris, que hasta ahora no creció porque además Biden no la dejó crecer. Y la otra, por supuesto, la otra posibilidad que se maneja, pero que sería un choque. Hay que recordar que entre Barack Obama y Biden hay una cercanía enorme, pero quien podría ser la figura que sí levantaría, y lo han dicho por todos lados, es básicamente pues la esposa de Obama, la señora Michelle Obama, que tendría la capacidad y la posibilidad real de competir. Una crisis política en un país que se quedó sin liderazgos y que los nuevos pues tienen que empezar apenas a construir imágenes que para la población en muchos aspectos son desconocidas. Claro, un tema que, bueno, la senilidad de Biden ya está, es una broma, es un chiste en la población estadounidense. Sin embargo, tiene su parte seria, se están jugando, el futuro de Estados Unidos, y por supuesto que pues la mejor campaña para Donald Trump ha sido las palabras y estos deslices de Joe Biden. Pasando ahora, aterrizando en México, Esdra, y tomando, tocando temas nacionales, pues estamos cada vez más cerca de la presidencia de Claudia Sheinbaum. Así que mi primera pregunta sería, ¿lo que veremos será una continuidad del gobierno de López Obrador o realmente hay proyectos nuevos? Mira, ese es el gran interrogante que hasta hoy se maneja. El presidente López Obrador, a diferencia de otros mandatarios que cuando terminan, pues ceden el poder y el periodo de transición lo que hacen es irle entregando cada vez más atribuciones, más decisiones, más presencia. Aquí lo que hemos tenido es un proceso a la inversa. Un presidente que además de pues ya haberle, digamos, nombrado determinado tipo de funcionarios, porque recordemos que cuando se hizo la encuesta de Morena se dijo el que gana o la que gana, la encuesta es la candidata a la presidencia y los que pierden, segundo, tercero, cuarto lugar, pues se van a ir al gabinete a dirigir la Cámara de Diputados, senadores, etc. Y en ese sentido es que esto está relativamente armado. Los nombramientos de gabinete, los primeros que fueron mencionados, aparecen figuras que son figuras que te hablan, por un lado, de conocimiento, gente conocida y gente que, pues, tú puedes no estar de acuerdo con ellos en muchas cosas, pero que sí son gente que conoce de lo que, de aquello a lo que va a representar o va a armar como proyecto. Un David Kersenovich en la Secretaría de Salud, independientemente también del tema de la edad que lo han cuestionado, o figuras en energía, figuras en la misma Secretaría de Hacienda. Pero luego vienen las partes que son más del control político, donde el presidente sigue ejerciendo una gran presión, como la Secretaría de Gobernación con Rosa Isela Rodríguez, que son, o Mario Delgado, digamos, en la Secretaría de Educación, que son figuras que aparecen mucho más ligadas al presidente. O sea, estamos un poco regresando a los tiempos del tapado. O sea, de acuerdo, en México las elecciones no tenían ninguna trascendencia, porque una vez que el PRI decía quién era el candidato, o sea, el presidente anterior destapaba al nuevo candidato, le iba entregando el poder, y punto, se acabó. No había mayor problema. Ahí le dejaba un rato a algunos secretarios de Estado y luego los quitaba y ya ponía los suyos. Hoy estamos viendo un cambio incluso en ese sentido. No es solo el regreso a las épocas del PRI, digamos, de un solo partido, sino también estamos hablando de un solo personaje, de una sola figura, que es la figura de un López Obrador, que seguirá siendo un elemento de influencia en el gobierno de Sheinbaum, hasta donde ella finalmente tome la decisión de manejarlo con una continuidad total o abrir y generar otros proyectos. Hay que recordar que hay cosas que le pueden explotar en la mano. El tema de Pemex, por ejemplo. No se puede seguir manteniendo a Pemex como una empresa totalmente quebrada. Necesitas de alguna forma encontrarle una salida práctica. Temas que tienen que ver con electricidad, con la inversión privada, que tiene que darse este marco de inversión porque el gobierno no tiene el dinero para seguir haciéndola. Ahí hay grandes, digamos, disyuntivas, grandes niveles de toma de decisión que tendrá ella que finalmente asumir ya una vez que el primero de octubre tome posesión. Me queda claro en este momento que es una transición que, aunque parece muy terza en este momento, es una transición bastante complicada. Hasta hoy que, bueno, estamos haciendo esta entrevista, no han nombrado ni al director de Pemex ni de la Comisión Federal de Electricidad porque son temas, al secretario de la Defensa, por ejemplo, tampoco, ni de Marina, que son temas bastante complicados en términos de lo que quisiera el presidente saliente y lo que requiere la presidenta entrante. Y creo que allí es donde Claudia Seinbaum va a demostrar el primero de octubre y en los primeros meses de gobierno, si se trata de la continuidad total o de un proyecto propio que tiene que modificar, al menos, algunas de las partes que, pues, finalmente heredó de su antecesor. Mencionaste una palabra muy interesante, Esdra, que es transición. Muchas veces en estas entrevistas nos enfocamos en analizar a los personajes. En esta ocasión, López Obrador, Claudia Seinbaum, etcétera. Sin embargo, me gustaría que nos platiques un poco, y ya para terminar esta entrevista, de este momento tan importante de transición. Cambiar de gobierno todo un país no ha de ser una tarea sencilla. ¿Cuáles son las posibles ventajas o desventajas que se pueden vivir en estos momentos de transición? Mira, la ventaja que tiene el presidente entrante o la presidenta entrante es que finalmente las voces empiezan a irse hacia ella, o sea, a tratar sectores empresariales, sectores de sindicatos, etcétera. Grupos de poder que finalmente saben que, pues, ella tendrá que ser la que gobierna el país en los próximos seis años. Digamos, aquí lo que tienes es una ventana de oportunidad. A menos que durante el mes de septiembre, y ese es el grave peligro, si es que Morena logra finalmente, a través de los tribunales, conseguir una mayoría calificada, pues termina el presidente imponiendo, por ejemplo, una reforma judicial, que asusta a muchos porque habla de elecciones de jueces y cosas por el estilo, que dicen, esto quién sabe cómo va a funcionar. Es muy interesante este tipo de transición porque te habla de alguien que llegó con una enorme fuerza, con una votación muy, muy grande, con una diferencia frente a la oposición brutal y que al mismo tiempo que eso le daría un poder enorme, tiene en paralelo otro poder, otra legitimidad, que es López Obrador. Es una presidenta con poder por el tipo de elección que se dio, pero al mismo tiempo una presidenta acotada por un poder que abiertamente dice que no va a salir, digamos, de la escena. Aunque se vaya, luego dice que regrese, etcétera. Hay una especie de construcción otra vez de eso que en México durante mucho tiempo se llamaban los regímenes del cardenismo o proyectos como el de Echeverría, López Portillo, que por las crisis económicas fracasaron por lo que hicieron o dejaron de hacer. Y en este momento estamos en ese momento de transición, en ese espacio en donde México se está jugando la viabilidad como país que tiene muchas oportunidades, o sea, ser parte del bloque Estados Unidos-Canadá te abre un camino enorme hacia el desarrollo, la salida de China del modelo te da la oportunidad, pero para eso tienes que dar las señales al mundo de que tienes la capacidad de hacerlo. Y esa va a ser la gran disyuntiva de Claudia Remo en los próximos seis años. Gran desafío, Esdra. Pues te agradezco, como siempre, que nos permitas entender más a fondo estos complejos escenarios. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nadia, y gracias a Enlaza Julio por esta entrevista. Gracias.